No tenemos respuesta de mi hija de nada, la autoridad no me dice nada, yo no sé qué ha pasado, no sé si está viva, pero tengo esa fe inmensa ante Dios de todo corazón, de toda humildad que tengo que mi hija está viva. Mi hija vale mucho más que yo y que todo, porque yo quiero el bien para mi hija. Es una chica, ha sido una chica muy estudiosa, yo la conozco porque de chiquita ella ha sido responsable. Y le pido a Dios y a todos, a todos que se pongan la mano en el corazón, me ayuden en este tema, en este problema, y le pido a todos que consigan información, que me ayuden a buscar, que pregunten qué se ha hecho María, ¿Qué se ha hecho María? Porque yo y la madre y todos, mi hermano, toda mi familia, estamos muy doloridos por dentro, porque no la encontramos, no sé si come, no sé si está bien, no sé en qué forma está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!